Si hay una variable constante en este mundo, es que todo parece traer una fecha de caducidad. Absolutamente todo, hasta el puto mogu mogu. También el hecho de que todo tiene un precio, y no hablo de algo que se mida en euros, dólares, pesos o yenes. El precio es la inevitable desaparición o destrucción de algo para la creación de otra cosa. Hoy es mi primera noche en Jakarta. Son las 12 de la noche y estoy pensando en comerme una sigolem. Decido increpar a este hombre, que con toda su paciencia me iba a cocinar un manjar que iba a poner a prueba mi estómago esterilizado europeo. Mientras lo como, pienso en lo que me estoy ahorrando al pretender pasar los próximos meses lejos de casa. Y es que el precio por quedarme en el confort de lo que conozco no lo puedo asumir. Sobre todo al ser consciente de cómo todo lo que entiendo por real va rápidamente hacia su caducidad, incluida mi propia persona. ¿Será que los recuerdos son lo único que permanece? Estoy ahora mismo en Jakarta, la capital de Indonesia. He llegado anoche después de unas 24 horas de viaje desde Madrid. Ahora es cuando realmente empieza la verdadera travesía para llegar a Nias, una pequeña isla que está al norte de Sumatra, que va a ser nuestra primera parada. Voy a utilizar básicamente todos los putos medios de transporte que hay. Voy a pasar de un avión que tengo que coger ahora, luego un bus o si encuentro a alguien que me lleve, hasta un puerto, después un barco y después otro autobús dentro de la misma isla que quiero llegar. Está claro que van a ser unas horas bastante locas. Exactamente, en un mes es mi cumpleaños. Cumplo 26 años y cada año pasa más rápido que el anterior, casi como si el tiempo tuviera prisa. Igual es porque cuanto más mayores nos hacemos, menos tiempo tenemos para detenernos a contemplar, sentir y experimentar. Hay demasiadas cosas que hacer, expectativas que cumplir, lugares que llenar. Supongo que como dicen, hay que espabilar, lo que sea que quiera decir eso. Bueno, ya está el primer vuelo. Ahora vamos a ver si alguien nos lleva a donde podemos coger un autobús, al siguiente point, donde tengo que coger el barco. Hay bastante gente ofreciéndonos un ride, pero no sé, estoy buscando un poco al que me caiga un poco mejor. Aquí ya tenemos a un man que nos está indicando, en verdad, a ver dónde acabamos. Creo que todos de una forma u otra somos más que conscientes de nuestra caducidad y de la de todo lo que nos rodea. Pero parece que lo que utilizamos para lidiar con esto es una especie de epicureísmo, en el que la ausencia del dolor es el máximo placer, siendo el placer el objetivo en la vida. Pero esto no deja de ser una falsa tranquilidad, una especie de sedante que hace muy bien su trabajo de mantenerte tranquilo ante una inminente e inevitable tragedia. Porque honestamente, no pensar en algo no hace que desaparezca. John nos ha traído aquí a su casa, que va a coger unas cosas porque como tiene que hacer un viaje súper largo, el tío ha venido aquí a cambiarse de ropa y eso. Y nada, vamos a cargar aquí las tablas. Esa es la casa de John. Hemos conseguido driver, parece que nos iba a llevar hasta el bus, pero negociando un poco con él y viendo que es un tío majo. Nos ha dicho... Este es John. Sí, hola, soy John. John, el driver. Driver de Sumatra, ¿sí? Sí. Medan, Sumatra-Utara. Y ahora, vamos a ir a Sibolga. Sí. Después de Sibolga, y luego vamos a ir a Gunam-Sitoli. Vamos a Siboli. Os está haciendo ahí el resumen del itinerario del trip. La verdad que el tío se ha portado y nos ha hecho aquí un medio price y vamos a ir 10 horas en coche con él. Así que parece un buen personaje, en verdad. Siempre que pienso acerca de la caducidad, se me viene a la mente La muerte de Iván Illich, una obra del escritor ruso Tolstoy que refleja de una manera mucho más precisa de lo que lo voy a poder hacer yo jamás. En ella habla de los pensamientos de Iván, que era un exitoso oficial que se lesiona colgando cortinas en su casa y que se encuentra en el lecho de caducidad. No muy heroico, la verdad. Al tener que afrontar este inminente destino, analiza su vida, dándose cuenta de que nunca ha empleado tiempo en pensar en que esto era algo que inevitablemente iba a suceder y que se había estado centrando únicamente en ascender en su carrera profesional. Se da cuenta de que había vivido una profunda mentira, una mentira que se viene abajo al encontrarse con su destino. En esta situación, trata de recordar todos los buenos momentos de su vida, pero al hacerlo, únicamente encuentra recuerdos de su infancia, previos a cualquier expectativa de la sociedad o ambiciones impuestas por la cultura. Todos los demás le resulta difuso. Ahí se da cuenta de que quizás no ha vivido su vida correctamente, a pesar de haber cumplido con todo lo que se esperaba de él. ¿Cómo era posible que a pesar de haber recibido admiración y de haber hecho todo lo que tenía que hacer, todo fuera irrelevante? Una vida falsamente vivida únicamente amplifica los horrores de una inevitable caducidad. Gracias. 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 Cua de agua. Isla. Pule. Cua de agua. Vídeo 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 Le de chiquen Le de chiquen Vídeo Hasta el chiquen Ya ha empezado Vídeo Ok, vamos Que aquí es en China ¿Eh? ¿Pokemana? ¿Pokemana? ¡Uy! ¡Ocula! ¡Yo tu! ¡Yo tu! ¡Yo tu! ¡Apete! Asi mismo, video en el... Eso speed, de Indonesia, el registro de las escuelas de la isospeed. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Dame! ¡Gracias! ¡Suscríbete al video! 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 No sé qué ha pasado ahí atrás, pero bastante intenso. Tenían una boda o no sé muy bien, pero bastante intenso. Y ahora nos están siguiendo. ¡Ah! ¡Liverpool! ¡Liverpool! ¡Monsala! 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 ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¿Te juegues fútbol? ¿Dónde? ¿Fútbol ahí? ¿Dónde? No, no dinero. ¿Estoy estúpida? No. ¿Por qué? ¿Por qué eres estúpida? ¡No! ¡Se ha colaborado opposed a toda clase, no? ¡Hola! ¡Fuego! 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 ¡Vamos! 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 Tenemos 10 horas más o menos hasta que cojamos el barco lo tenemos que coger por la noche y no creo que mucha gente pegue muchos paseos por aquí porque fuera de lo que es la calle del puerto parece que que no han visto muchos imbéciles blancos con una cámara por ahí pues somos un poco la atracción, parece ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres? ¿Qué es el pezón? ¿Qué es el pezón? ¿Quieres ver? ¿Quieres verlo? ¿Pente, pezón? ¿Pente, pezón, pezón? En español, es etapa de ganar, ganar, ganar. Ok, que hablan español. Ganar, ganar, ganar. ¿Qué despropósito? La idea de caducidad no me da miedo. Me da miedo encontrarme en la situación de solo darme cuenta de que no he sido fiel a mí mismo cuando ya no puedo hacer nada para arreglarlo. Por eso me he venido a Asia. No porque quiera encontrarme como las pibas que van a Tailandia y solamente se encuentran, pero subidas a la moto de un random a las 3 de la mañana, o los que van a pagar por sentirse un poco menos solos. Yo lo que quiero es experimentar lo que hay fuera de mi casa, como si no voy a saber si estoy donde quiero estar. Con esto no quiero decir que conocer lo que hay ahí fuera sea la forma de perseguir ningún tipo de plenitud. Simplemente es mi inquietud personal y trato de honrarla. Habrá tantas inquietudes como personas caminan este mundo. Pero no podemos ser ingenuos. No podemos pensar que por tener clara esta idea de que vamos a caducar automáticamente todas nuestras acciones van a encontrar justificación. Todo, absolutamente todo, viene con un precio. Y es cuestión de decidir el precio que creemos que estamos dispuestos a pagar. Digo creemos porque en realidad estamos hablando más bien de una apuesta. No sabemos realmente cuál es el precio. Es una apuesta con infinitas posibilidades, pero con una sola certeza. Y tenemos que decidir dónde ponemos nuestras fichas. Creo que el concepto de joven es algo que carece completamente de significado. ¿Acaso es uno joven con 26? Pues dependerá de cuando le toque caducar. Realmente nunca podemos tener la certeza de si somos jóvenes o no. Se utiliza esa idea de juventud para de nuevo mitigar toda esta ansiedad existencial. Diciendo, ya habrá tiempo. De alguna forma posponiendo tus deseos más profundos a un espacio temporal no asegurado. Y si todo esto es una gran apuesta, hacer eso se siente como un todo al rojo. Bueno, en este caso sería un todo al luego. No está siendo el mejor viaje del mundo. Estamos aquí todos metidos como sardinas. Hace un calor de la hostia. Estoy sudando. Y huele fatal. Update de las 5 de la mañana. Por alguna razón estaba consiguiendo dormir de alguna forma. Todo el mundo se ha despertado a las 5 de la mañana a la vez, parece. Y están aquí liando la parda con música y no sé. Es un poco locura todo. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. No sé si hubiera despertado uno o si hubiera despertado dos, pero todos a la vez a las 5 de la mañana. No entiendo. y Yes, okay, it's video Sí, sí, bien. ¿Tú, el driver? Sí, sí. Sí. Sí, mi amigo. Gracias. No nos ha costado mucho salir y hemos pillado ya el driver. Ibai medio muerto con las cosas. Aunque dice que el tío es strong. Vamos a afiarnos. Dice que es strong. Opa. Lo que pensábamos que iba a ser el driver ha terminado siendo todo el pueblo en el mismo coche. Va esto por aquí. No sé cuántos vamos a ir dentro, pero está claro que no vamos a ir solo dos. Se está uniendo todo el pueblo a esta situación. Después de 800.000 horas, ahora estamos aquí y llevamos unos 20-25 minutos que parece que se sube absolutamente todo el punto pueblo en este coche. Hasta personas, gallinas, absolutamente todo. Un poco de ganas ya de llegar a donde sea que tengamos que llegar. Un poco locura. Este sí que es el último medio que nos queda. Un poco de ganas ya de llegar. Me van a ir. Vamos a ir hasta la cepa. Nos pones la caballera. Bueno poquí, hermano. Gracias, muchas gracias. No te連ves, vas al final, nunca. Gracias Monaten. Situación. Aquí hay bastantes. Tres delante. No sé cuántos. Bueno, bien. Tres delante. Vaya misión ha sido llegar hasta aquí. Interesante, cuanto menos el viaje. Pero ya estamos. Ya tenemos el campamento base montado y ahora toca explorar este sitio. Vamos a ver qué se cuece. Vamos a ver. Vamos a ver. Está pequeñito, pero está perfecto y además no hay absolutamente nadie. Esta es la razón por la que nos hemos pegado el palizote de viaje para intentar escapar un poco de todos los crowds. Esto es una locura ahora mismo. Pero qué puta ansiedad pensar en esta caducidad todo el rato, ¿no? Heidegger en el Ser y el Tiempo dice que es precisamente esta caducidad frente a la posibilidad de ser seres infinitos lo que nos da la oportunidad de comportarnos de manera única y auténtica, ya que la infinidad presupone la capacidad de hacer absolutamente todas las cosas. Básicamente, cada uno hace su apuestas. Y es una apuesta y es una apuesta única. Sin esta caducidad no habría apuesta, ya que podríamos probar todas las opciones de manera indefinida y sin consecuencias. Heidegger divide la experiencia humana en auténtica e inauténtica. Mucho de lo que sabemos acerca de lo que tenemos que hacer con nuestra vida y cómo tenemos que vivir viene de fuera de nosotros. Familia, estructura social, competitividad económica. Esto es lo que él llama la experiencia inauténtica. Y reconoce la ansiedad que conlleva ser conscientes de nuestra caducidad, pero la concibe como la estructura de lo que significa ser humano. Entiende que es precisamente esta ansiedad lo que hace que las expectativas, las imposiciones culturales, las masas, la vida inauténtica, se vean menos atractivas. Y es aquí cuando podemos ser auténticos. Interactuamos con el mundo siendo conscientes de nuestra caducidad. Hacemos las cosas porque queremos y no porque es lo que tenemos que hacer. Y evitamos el remordimiento de no ser lo que pudimos haber sido. Y es que la realidad es que todos estamos caducando. Cada momento que pasa de cada día. Esa es la verdad de la existencia de la que no se puede escapar. Una verdad que puede paralizarnos con miedo o energizarnos con impaciencia, con el deseo de explorar y experimentar, con la voluntad de crear un recuerdo con cada acción. ¿Acaso tienen los recuerdos fecha de caducidad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!